Hola, soy Carlos Alonso. En este vídeo os voy a enseñar cómo construyo yo los pares estereoscópicos o estereogramas para ver en el estereoscopio. También veremos después cómo construir otros estereogramas que podamos ver directamente con la técnica de la visión cruzada. Ahora, recordad que para construir un estereograma lo que necesitamos son dos imágenes, una la que vería el ojo derecho y otra la que vería el ojo izquierdo. El cerebro luego se encarga de unirlas dando lugar a la visión estereoscópica o tridimensional. Así que lo primero será hacer estas dos fotos. En otro vídeo os enseñé cómo hacerlas. Yo siempre hago la primera foto desde la derecha y la segunda foto desde la izquierda. Así que por la numeración de las fotos me es muy fácil identificarlas. Daos cuenta que las dos fotos se parecen mucho. Si no lo hacemos así, a veces no es fácil identificar desde qué lado las hicimos. Las fotos las vamos a imprimir luego en un tamaño de 10 por 15 centímetros. Es decir, en un formato de 6 de ancho por 4 de alto. Pero como vamos a unir dos fotos, éstas tienen que tener un formato de 3 de ancho por 4 de alto, para que al unirlas nos den el formato de 6 por 4. Esto es muy importante, pues ambas fotos tendremos que recortarlas con un formato de 3 por 4 y luego unirlas para formar los pares estereoscópicos. Vamos a utilizar el programa GIM. Abrimos GIM. Y vamos al menú Ventanas. Nos fijamos que no esté señalado el modo de ventana única. Así podemos trabajar con varias ventanas a la vez. Lo primero que hacemos es abrir las fotos. Buscamos donde tenemos las fotos que hicimos. La primera foto es la que hicimos desde la derecha. La segunda foto es la que hicimos desde la izquierda. Abrimos la primera foto. Como es la foto que hicimos desde la derecha, la colocamos a la derecha en nuestro escritorio. Abrimos la otra foto. La segunda foto es la que hicimos desde la izquierda. Al abrirla, la colocamos a la izquierda en nuestro escritorio. Ahora tenemos que crear un recorte para centrar las dos fotos. Para crear el recorte, utilizaremos la herramienta de recorte. Con el ratón, creamos un recorte. Y este recorte lo podremos mover y encuadrar. Le vamos a dar tamaño al recorte. En función del tamaño de la foto, podéis utilizar unos recortes u otros. Tenéis que calcular que sea un recorte que esté en la proporción de 3x4. Por ejemplo, para el tamaño de esta foto, podría valer 2400 x 3200 píxeles. Entonces, ya tenemos un recorte en esta proporción de 3x4. Ahora encuadro el recorte en la zona que más me interese de la foto. Fijaros que en el centro del recorte aparece una crucecita blanca. Voy, amplio la imagen a un 100% y sitúo esa cruz blanca en un punto que sea fácil de identificar en las dos fotos. Por ejemplo, hay un puntito blanco en esta cesta que me puede ser fácil de identificar también en la otra foto. Pico con el ratón y realizo el recorte. Vuelvo al tamaño original, ya veo que se ha realizado el recorte. Ahora hacemos lo mismo en la otra foto, en la foto que hicimos desde la izquierda. Abrimos un recorte, señalamos el tamaño de 2400 x 3200 y tengo que buscar el mismo punto que en la otra foto para colocar el centro del recorte. Esta crucecita que os aparece ahí. Picamos con el ratón y observamos que ya hemos realizado el recorte. Ya tenemos las dos fotos recortadas, con el centro que coinciden. Entonces, ahora lo que hacemos es exportarlas. Exportamos la primera foto, la que hicimos desde la derecha y para recordar que la hicimos desde la derecha simplemente le añadimos DER y exportamos la foto. La foto que hicimos desde la izquierda la vamos a exportar también añadiendole al nombre y ZQ para indicar que la hicimos desde la izquierda. Así las tendremos las dos fotos identificadas. Ahora tenemos que unirlas. ¿Cómo las vamos a unir? Bueno, vamos a reducir el tamaño un 12% y en el menú imagen vamos a tamaño del lienzo. Tengo que dejar espacio para la otra foto. Entonces, en la anchura duplico la anchura. La anchura era de 2.400 la pasamos a 4.800 Redimensionamos. Observamos que el lienzo se duplicó de tamaño. La foto de la izquierda la tengo a la izquierda y la foto de la derecha pues no la tengo, la tengo que colocar. ¿Cómo voy a colocar la foto de la derecha? Pues ahora vamos a abrir como capas y busco la foto de la derecha la que ya había recuadrado a la derecha. Le doy a abrir y aparece en el centro del lienzo. Tengo que recolocarla. Entonces utilizo esta otra herramienta de alineación. con el ratón marco esta capa veis que os aparecen unos cuadraditos en el extremo de la capa y con esta flecha la desplazo a la derecha. Ya tengo por tanto el estereograma construido la foto de la izquierda a la izquierda la foto de la derecha a la derecha. Entonces ahora simplemente lo que tenéis que hacer es exportar como le podéis dar el nombre que queráis por ejemplo yo le voy a llamar foto 3D Vigo Vigo 01 y además le voy a añadir la letra D mayúscula para indicar que es el estereograma que puedo utilizar con visión directa a través del estereoscopio y ya la exporto Ya la tenemos exportada Ahora esta misma imagen la puedo utilizar estas dos capas para crear el estereograma que pueda ver con la técnica de visión cruzada Solo que en este estereograma tengo que tener la imagen de la derecha en la izquierda de la imagen y la de la izquierda en la derecha Tengo que cambiarlas la foto que hice desde la derecha colocarla a la izquierda y la de la izquierda a la derecha Lo puedo hacer con la herramienta esta de alineación que ya la tengo activada Tengo señalada la imagen de la derecha La pasamos al centro Picamos para señalar la imagen de la izquierda La pasamos a la derecha Volvemos a picar y señalar la imagen de la derecha y la pasamos a la izquierda Ya las he cambiado de sitio Por tanto ahora ya podemos exportarla esta imagen y le vamos a dar el mismo nombre que al anterior pero acabada en X mayúscula para indicar que es el estereograma que puedo visualizar con la técnica de la visión cruzada Le damos a exportar y ya tenemos las imágenes exportadas Estos estereogramas ahora los podremos visualizar con nuestro estereoscopio o también con la técnica de la visión cruzada Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que esto os anime también a realizar vosotros vuestras propias imágenes estereoscópicas para poder ver en vuestros estereoscopios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!